Ustedes ven, como yo les decía, ¿verdad? El tema de las mascotas. Yo tengo un perrito, que es una maravilla. Se llama Gigante, un chihuahua, como de ese tamaño, pero se llama Gigante. Y de vez en cuando ese caballero le da con jugar con la pintura del apartamento. Yo no sé cómo, pero él se la lleva, me daña parte de la pintura. Entonces, si usted está alquilando una propiedad, no diga que usted no alquila sin las mascotas. O sea, que usted exige que sea sin mascotas. No, póngale un precio a eso y cóbreselo mensualmente. Los inversionistas en bienes raíces, otra cosa que hacen es cada cierto tiempo aumentar las rentas. Eso tiene que ir directamente a proporcionar a cómo va la inflación. Lamentablemente, el inquilino tiene que adecuarse a eso. ¿Entiende? Entonces, cada seis meses, cada doce meses, usted, si usted tiene una propiedad y se está sobrevaluando el valor de la propiedad por la situación de mercado de los bienes raíces, por el aumento del petróleo, por el aumento de los costos, usted tiene que también aumentar el precio. Eso tiene que estar establecido en el contrato. Entonces, hay muchas formas de cómo usted puede incrementar sus ingresos una vez que usted está involucrado en el mundo de los bienes raíces. Para finalizar esta parte del programa, ya para finalizar el programa de hoy, yo les voy a hablar el tema de cómo usted tener una mente millonaria en bienes raíces. Entonces, rapidito, miren, lo primero es, se lo voy a enumerar, tener una visión a largo plazo. Si usted es una persona que se va a involucrar en el mundo de los bienes raíces, usted tiene que pensar en el largo plazo. Usted no puede pensar que se va a ser millonario de la noche a la mañana. De acuerdo, fije sus metas. Usted tiene que establecer metas específicas de lo que usted quiere conseguir en el corto, en el mediano y en el largo plazo. La meta más importante para comenzar es adquirir su primera propiedad con fines de alquilarla o de venderla, cualquiera que sea su primer paso, pero tiene que darlo. No gaste su dinero, inviértalo. Muchos de ustedes tienen una cantidad de dinero que está por encima de sus gastos. Muchos simplemente los ponen esos dineros extras en el banco, no sabiendo que un dinero en banco no deja ningún beneficio. Un 3, un 4, un 5, un 6, quizás en un certificado a 20 años, a 10 años, quizás le paguen un 7. No, no, no haga eso, eso es un error. Invierta su dinero y la mejor inversión es en bienes raíces. Disfrute lo que hace. Si usted se va a involucrar en el negocio de los bienes raíces, usted tiene que ser una persona que va a disfrutar de eso. Si usted lo hace disfrutándolo y viendo sus errores como un aprendizaje, usted va a tener un éxito extraordinario. No busque problemas, solucionelos. Hay muchas personas que siempre ven el vaso medio vacío. Usted ve ese vaso, usted lo ve medio lleno o medio vacío. Si usted es de los negativos, si usted es de las personas que simplemente están siempre viendo problemas, usted definitivamente no va a ser exitoso en nada. Mejore sus habilidades como inversionista. Nunca deje de aprender. Siempre manténgase en el proceso de aprendizaje continuo. Lea libros. Busque. Hoy en YouTube usted consigue lo que quiera. Y si necesita más ayuda, me llama. 809-974-2565. Y será un placer servirle. Si Dios lo permite, nos vemos en el próximo programa, porque ya mi querido amigo Fernando está haciendo más señas que un queche. Hasta luego, mi gente.